Hola, muy buenas a todos, soy Sailor Luna Romy. Hoy os traigo algo completamente random, más incluso que las curiosidades de Pitchi Pitchi Pitch o el Top 26 de Entradas de Pokédex Crepes. Se trata de algunas curiosidades de Puebla Magui Madoka Mágica que encontré por internet. No son demasiadas, pero... vosotros sabréis que se pillan poquitas de estas cosas. Sobre todo de animes, que tengan poquitos capítulos, de tres películas, sobre todo si dos de esas tres películas son resúmenes de la serie. En fin, aquí van. Tatsuya, el hermano pequeño de Madoka, comparte su seiyu con Mami, pero su voz en español la comparte con Homura. Lo curioso es que Mami y Homura son Puebla Magui, lo que son las cosas. En fin, seguimos. La voz española de Madoka, Carmen Ambrose, es quien da voz a Luke en la famosa serie de videojuegos del profesor Layton, la hostia. Homulili, la forma bruja de Homura, tiene tres formas. La primera aparece en el juego Madoka Mágica Portable para PSP. Esta aparece durante la batalla final contra Noche de Walpurgis. Ahí la bruja destruye el escudo de Homura y la joven cae en la desesperación, convirtiéndose en Homulili. Luego aparece un cartel que dice Game Over. O sea, juego terminado, fin de partida, como lo queráis traducir. Eso es lo bueno del Game Over, que se puede traducir de diferentes maneras. La segunda forma revelada aparece en la tercera película, la cual es la secuela directa del anime. De los doce capítulos que tiene, vamos. Esta tiene el aspecto estereotipado de una bruja, que luego llega a adoptar otra forma. Esta se muestra como una forma alterada de Homura, donde carece de la mitad de la cabeza, presenta una corona de una flor del infierno y muestra parte de su osamenta en los brazos y costillas. Las familiares de Noche de Walpurgis en el anime son sombras de pueblas magis cuyas vidas les fueron arrebatadas por la dicha bruja, pero en el manga son sombras de Sayaka, Mami y Kiyoko. Las familiares de Noche de Walpurgis en el anime son similares a las siluetas de las pueblas magis que aparecen al final de la serie. En el episodio 8 del anime aparecen los familiares de la bruja Urman, pero esta no aparece ahí, aunque sí hace acto de presencia en el manga con sus familiares. El manga original de Madoka Magica tiene dos mangas spin-off. El primero se titula Puella Magi Kazumi Magica de Innocent Malice, o La Malicia Inocente, o La Inocente Malicia, como lo queréis traducir, y el otro se llama Puella Magi Orico Magica. Y en ambos spin-offs Madoka no es la protagonista, lógicamente. En Kazumi Magica, Madoka hace un cameo tonto cuando Kyubei o Yubei o no me acuerdo quién le explicaba a no me acuerdo quién, creo que a Kazumi, sobre las pueblas magis, ahí aparece la silueta de Madoka. Y en Orico Magica pues aparece Madoka como un personaje secundario. La verdad es que esta parte no me la sé bien, debido a que no me leí los capis de Orico Magica y entre que los de Kazumi Magica estaban en inglés, pues uno no se entera ni papa. En fin, seguimos. El uniforme escolar que lleva la bruja Patricia me recordó bastante a Senkecho, el uniforme viviente que he visto a veces la protagonista de Kill la Kill. Por eso os lo quería comentar. Si no me creéis, os miráis la wiki de Madoka Magica en cualquier idioma, por ejemplo, en español. Miráis la imagen de Patricia y luego me opináis en la caja de comentarios. Si os parece. En fin, vamos a seguir. Ellie e Isabel son las únicas brujas que pueden hablar. La tercera película fue la película de animación más vista en los cines nipones en otoño 2013. La única que estuvo a punto de superarla fue la peli de Doki Doki Pretty Cure. Mana se casa, el traje de novia que conecta el futuro. Sí, hijo, sí. Este es el título completo, más largo que su puta madre. Es lo que tienen las pelis de Pretty Cure, que tienen los títulos más largos de la riquete hostia. O sea que tú te terminas de ver la peli y no te terminas de leer el título, ¿sabes? De lo largo que es. Pero no creo que eso tenga nada que ver con esto. Venga, seguimos. Gen Urobuchi, el guionista del anime, pensaba darle un final feliz a la tercera película de la franquicia, pero aquí Yuki Shinbo, uno de los directores del filme, optó por alargar más la historia. La famosa bruja Charlotte es muy parecida a Teto Kasane o al menos la forma muñeca. Si no me creéis, buscad imágenes de la forma muñequita de Charlotte y luego me decís. La bruja Albertine es mencionada en el capítulo 5 del anime, incluso sus familiares han llegado a aparecer en el mismo. Las formas bruja de Mami y Kyoko son exclusivas del juego para PSP. Estas son Candeloro y Ofelia respectivamente. Candeloro también aparece en Madoka Magica Online, o sea, online. Otra cosa que se me olvidó deciros. Ofelia, pues creo que no. Lo que nunca la he llegado a ver. Octavia, la forma bruja de Sayaka, aparece como una jefa secreta en el juego Grefg Syndrome para PC. En mi opinión es un juego bastante bueno y es la super requete hostia, os lo recomiendo, en serio. En el manga de Diferente Story, Mami sí consigue derrotar a Charlotte. En el anime es distinto ya que Charlotte mata a Mami y luego aparece Homura para matar a la bruja. Esto podéis verlo en el capítulo 3 cuando... En el capítulo 3, no os voy a spoilear. En el episodio 7 del anime, en la batalla contra el Samaria, acude Kyoko al rescate de Sayaka, pero en el manga de Diferente Story acude Mami, ya que esta no murió en la batalla contra Charlotte cuando sí lo hizo en el anime. El personaje de Madoka está basado en Juno de Hidamari Sketch, otro manga de Ume Aoki, la autora del manga de Madoka Mágica. Al principio del anime y el manga, Homura es una chica bastante sombría, pero al principio era tan insegura como lo era Madoka. Lo raro es que a la forma sensiblera de Homura, con... esta con trenzas y gafas rojas, la llamaban Moemura, porque era como delicadita, con cara de peluche, etc, etc, etc. En el juego de PSP se revela que originalmente Homura, en la línea de tiempo del anime, tenía planeado llevarse bien con Mami, Kyoko y Sayaka, pero Kyubei intervino para antagonizar a Homura. Los únicos países que han emitido el anime en sus televisiones son Japón, Italia y Australia. Los demás fueron colgados por internet. Como por ejemplo aquí en España. Gen Urobuchi explicó que el motivo por el cual Tatsuya sabe sobre Madoka desde el episodio 12 del anime es porque puede verla. Los niños pequeños pueden ver cosas que se supone que no deberían ver porque no saben que es así. Urobuchi también explicó que cuando Tatsuya crezca no podría ver más a Madoka y se olvidará de ella. En el anime, en los recuerdos de Kyoko, se muestra la muerte de su hermana Momo y su madre como si le hubiesen cortado los miembros del cuerpo. En cambio en el juego para PSP se ve en su forma gráfica, que no fue así. Es más, aparece un cuchillo y alrededor de los cadáveres aparece sangre. Lo más seguro es que el patio de Kyoko apuñalara a su esposa y a su hija Modo. Amy, la gata que aparece junto con Madoka en el opening de la serie solo aparece en el primer CD de gama por petición de los estudios Shaft a Gen Urobuchi. Además, dicha gata está basada en la gata de Aoi Yuki, que casualmente es la seiyu de Madoka. Kazumi, la protagonista del manga spin-off, Kazumi Magica, es la única pola magi que no usa su gema del alma como anillo, sino como un par de aretes. Kazumi y Yoriko, las protagonistas de los dos mangas spin-offs de Madoka Magica, son jugables en Madoka Magica Online. Creo que también... creo que... Kaoru, no. Era Umika la que también era jugable en el Madoka Magica Online. Y alguna que otra más de algunos de los mangas spin-offs como Yuma, esta de verde de Yoriko Magica. ¡Hasta la próxima!